Así está el tupinambú. Ahora vamos a ver si cosechamos algo. Cogemos una de las ramas y tiramos suavemente. Está bien el gordo. Y ya vemos cómo va apareciendo aquí el tupinambú. Está buena. Grandesita. Esta es más larga. Estas son pequeñas. Las dejamos aquí. Y ahora vamos a sacudir toda esta. A ver qué sale. Ahí hay algunas. Estas parece que fueran de otras. Tienen todavía un poquito de raíces tiernas, pero ya están para coger. No sé si es pequeño.